Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio a nombre de la Universidad de Talca, de la Dirección de Género y también del Departamento de Salud Pública, le queremos dar la bienvenida a este conversatorio titulado Pandemia y Desafíos en Salud en Clave de Género. Es una actividad que nos invita a reflexionar desde la perspectiva de género sobre las desigualdades estructurales en salud en Chile y cómo la pandemia del coronavirus las ha acentuado. Pero también esta crisis nos ofrece una oportunidad para reconstruir, para transformar estas desigualdades de género repensando la salud que queremos desde un enfoque de derechos humanos. La Universidad de Talca ha asumido públicamente un compromiso con la igualdad de género como perspectiva integrada, el quehacer universitario, poniéndose hacia el servicio de la transformación de la sociedad. Por eso hoy día les invitamos a participar y a compartir en este conversatorio. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. En esta oportunidad nuestras panelistas son dos destacadas profesionales y académicas. En primer término tenemos a Giselle Davis-Soledo, quien es postdoctorada con ICIC en gobiernos subnacionales, es doctora en ciencias humanas aplicadas, magistra en estudios políticos y sociales latinoamericanos en la Universidad del Sustado, antropóloga social en la Universidad de Chile, asistente de investigación del Hospital San Justín de la Universidad de Montreal, docente del Departamento de Salud Pública y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Usa experiencia en entornos pluriculturales y hospitalarios, ha sido formada en epidemiología sociocultural en Montreal, en enfoque que analiza la influencia de las condiciones socioculturales en los procesos de salud, de enfermedad y atención. Dentro de sus áreas de investigación y publicaciones de los últimos cinco años, tenemos calidad de la relación del personal de salud y pacientes de CERFAM, personas adultas y adultas mayores usuarios de CERFAM de la sexta y séptima región. Muy bienvenida, Gisela. Muchísimas gracias, Lorena, y felicitaciones por esta necesaria iniciativa de conversación e intercambio respecto a las mujeres. Muchas gracias. Bueno, nuestra segunda invitada es la doctora María Soledad Barría Irohume. Ella es médica especialista en medicina interna y nefrología, con una amplia experiencia en gestión y desarrollo profesional en temas de políticas sociales, sistemas de salud basados en atención primaria, en gestión hospitalaria y desarrollo de recursos humanos. También destaca la conducción de equipos en niveles locales y directivos del Ministerio de Salud en gestión, recursos humanos y como ministra por casi tres años, desde 2006 a 2008. La doctora María ha participado activamente en formulación de políticas públicas en salud, políticas sociales y de género. Actualmente es profesora de la Universidad de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, y del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, desde 2014, y directora del mismo departamento desde septiembre de 2019. Muy bienvenida María Soledad, un agrado tenerla aquí entre nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo a distancia a todos y todas. Bueno, la moderadora de este conversatorio será la académica experta y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Taika, Erika Retamal Contreras. Erika, te dejo el espacio para que puedas moderar este conversatorio. Buenos días, buenas tardes a todas y a todas. Un placer para el Departamento de Salud Pública estar junto a la dirección de género, hablando de un tema, como se ha reiterado, tan necesario que se ha develado muchas de las inequidades con esta pandemia. Entonces, comenzamos inmediatamente, en honor al tiempo, con la, antes que todo, recordarles que vamos a estar anotando las preguntas y las inquietudes en el chat para, en el transcurso del conversatorio, hacerlas con nuestra invitada y sacar conclusiones entre todas y todas. En primera instancia, entonces, tenemos a la, eh, ¿quién empezó? Pero, 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 ah, sí, 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 está bien, disculpa. Ya, no te podía contestar. Yo, profe. Sí, estamos en primera instancia, la profesora, la académica Giselle Davis nos hará su presentación y para eso tendrá 10, 20 minutos. De acuerdo. Y, y cinco minutos antes, más en señales de humo. Sí, yo aviso ahí. De acuerdo, gracias. Así que va a tener una presentación, así que dejamos con ustedes a la doctora Davis. De acuerdo. Estoy en el proceso de compartir pantalla. ahí estamos, ¿no? Estamos bien, se ve, ¿no? Se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, esta presentación va a ser de carácter más bien teórico, pero aterrizado a las condiciones concretas, sociales y mesosociales, a nivel intermedio, que vamos a ver, que afectan en la situación de crisis, particularmente a las mujeres. Entonces, un poco mentiroso que yo puse género y COVID-19, ¿no es cierto? Y la verdad, sería más bien mujeres y COVID-19, pero desde una perspectiva de género. Como la imagen lo está retratando, tenemos algunos problemillas, ¿no es cierto? Simón de Beauvoir ya lo dijo, esa gran destacada filósofa, politóloga, feminista francesa, que en general, históricamente, las crisis las cargan los hombros de las mujeres. Ahí estamos. Entonces, antes que de empezar en materia propiamente tal, porque a veces es importante como que aunemos el sentido, ¿no es cierto? Yo creo que esta situación de confinamiento y crisis social que estamos viviendo, a veces nos pone, nos cuestiona el sentido de lo que se está haciendo. Entonces, básicamente se habla de buscar la justicia y equidad de género. Cuando hablamos de mujeres y el sentido que mueve a todas y a todos los que estamos aquí, tanto como participantes, como oyentes, es un sentido de justicia social. Que claro, a veces se asocia con el feminismo, pero no necesariamente lo es. Y el sentido también tiene, que tiene es demostrar el costo para las mujeres que tiene la crisis, el costo concreto. Porque en la medida que podamos situar, develar, aterrizar, mostrar empíricamente cuál es ese costo, podemos lograr una legitimación social, cultural del problema. O sea, en el fondo, ponerle nombre, estaba escuchando foros de las mujeres mexicanas, feministas, académicas, intelectuales. Entonces ellas decían que era importante este tipo de instancia porque finalmente hay una legitimidad del discurso. Entonces cuando pase a la historia, ¿cuál va a ser la versión dominante? ¿Cuál va a ser la lectura que va a ganar respecto a qué es lo que vivimos las mujeres en este periodo de crisis? Y esa lectura, ese discurso dominante que tiene el sentido de orientar las políticas y la toma de decisiones, que es lo que nos importa, es lo que nos estamos jugando ahora también. Y entonces ahí pasamos al otro ámbito que efectivamente toda esta cadena de buscar justicia, de demostrar con hechos, de hablarlo a través de un discurso, no tiene más sentido que promover la acción y la política social. O sea, queremos finalmente influir en la toma de decisiones. ¿Y por qué queremos influir en la toma de decisiones políticas, llegar al máximo de los actores para contribuir al bienestar de las mujeres? Pero no pura, dependiendo de la postura que tengamos cada una y cada uno de nosotros, puede ser por un tema político, feminista, digamos, pero también puede ser perfectamente y es la base de lo que estamos haciendo aquí para lograr el bienestar de toda la sociedad, porque nos hemos dado cuenta hoy día más que nunca que somos absolutamente interdependientes de unos, unas y unos con otros y otras. Vale decir, si logramos este bienestar de las mujeres, vamos a lograr efectivamente en una sinergia, un desarrollo social. O sea, vamos a ser todas y todos más felices. Este es el sentido finalmente y esto tiene que ver evidentemente con un proyecto de ser humano, con un tipo antropológico, con un proyecto de sociedad. Esos son los pasos que estamos dando y por eso estamos aquí. Dicho eso, que es lo que vamos a hablar concretamente, ¿no es cierto? Es por qué lo propio de esta crisis y por qué se dice que las crisis develan las inequidades sociales de las mujeres. Ahí hay un tema central y muchas personas que trabajan el tema de género insisten en que esta crisis devela, abre la cortina, deja descubierto, desnuda, las inequidades sociales. No es que las provoque. Ahí hay que tener como cuidado con eso. Lo que vamos a ver también, después vamos a bajar y vamos a ver cuáles son las condiciones concretas, particulares, que están a la base de esa vulneración que viven particularmente las mujeres en contexto de pandemia y nos vamos a dar cuenta también, cosa que sabemos, que tenemos que hablar de mujeres y que hay diferentes situaciones y hay diferentes mujeres, ¿no es cierto? Que las mujeres, evidentemente, que no estamos exentas de los condicionamientos económicos, educacionales, étnicos, de identidad sexual de la sociedad. Y finalmente, las propuestas que vienen de los organismos internacionales más representativos que se ocupan de esta problemática. Eso. Bien, lo propio de la crisis sanitaria es que recarga a las mujeres, porque nosotros en la sociedad coexisten los sistemas formales de subsistencia, de reproducción social, educativo, de salud, etcétera, con los informales. Y adivinen qué, generalmente, cuáles son los que realmente sostienen son los informales. O sea, evidentemente, los sistemas formales de salud, educación, son absolutamente necesarios. Pero si nosotros vemos el tiempo largo, nos damos cuenta que el proceso de institucionalización de servicios tiene que ver con un proceso civilizatorio e histórico, ¿no es cierto? No siempre existieron las escuelas, no siempre existieron los hospitales, más bien es algo relativamente reciente. Pero como somos generaciones que no hemos endoculturizado, socializado, ya en este mundo institucionalizado, donde el Estado asume servicios, entonces tenemos más o menos naturalizado e invisibilizada toda la parte informal, cultural, porque es propio que, de los roles, ¿no es cierto? Que de hacer el aseo, de curar las heridas, de hacer el almuerzo, de coser, de tejer, incluso nuestra abuela era apto más lo que hacían antes. Esa es toda la carga informal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en periodos de crisis? Que gran parte de esa carga informal, que evidentemente tiene rostro de mujer, el Estado, y por la situación de pandemia, por situaciones económicas, tiende a retrotraerse porque se focaliza en la urgencia. Entonces ahora vemos cómo, por ejemplo, en los servicios de salud, se privilegia a las personas que tienen COVID y se restan, o se ponen segundo, tercero, cuarta fila, todo lo que es la atención a las enfermedades crónicas. Evidentemente que no hay ningún ánimo perverso de ninguna parte, sino que estamos en situación de crisis y de emergencia. Entonces hay cuidados que antes asumía este Estado y que ahora, como tiene priorizar, tiene que priorizar y focalizar, no lo está asumiendo. Y eso pasa en diferentes ámbitos. En educación, respecto al tema de la subsistencia, por toda la cesantía que hay. Y esa es la recarga de trabajo que decía Simón de Beauvoir, que cae finalmente en las mujeres. Y tenemos acá actores principales, que es que las trabajadoras de la salud, fundamentalmente, sobre todo cuando hablamos de las enfermeras, ¿no es cierto?, son mujeres. Y el tema de la educación, ustedes saben, todas sabemos lo que está pasando, que al tener teleeducación, digamos, son las madres las que tienen que estar ahí con los hijos. Principalmente también esa labor, por los roles tradicionales, les compete a las mujeres. Eso es, aquí estamos como avanzando un poco en ver por qué lo propio de la crisis sanitaria es que recarga efectivamente los roles tradicionales de las mujeres. Ahora, ¿de qué forma llega esto? Esto es una crisis brutal. Esta crisis, como todas las crisis, pero esta en particular, llegó prácticamente sin aviso. O sea, no hubo tiempo de preparación. De una semana a otra, ya estábamos en confinamiento con los niños en la casa o cesantes y con el fantasma del contagio del COVID. Entonces, la capacidad de prevenir, de poder articularse, ese mínimo de adaptación que necesitamos los seres humanos, que somos muy estructurados a través de la cultura, de la socialización, de las instituciones, tenemos nuestras rutinas, nuestras pautas. Y ese mundo se nos transformó absolutamente. Lo otro propio de esta crisis fue la multidimensionalidad. O sea, no solamente nosotros en Chile, además por la problemática del estallido social, no solamente fue sanitaria, sino que fue económica, se nos superpuso la crisis política, todas las condiciones familiares y psicosociales que se ven tensionadas por este confinamiento, por la cesantía, por el teletrabajo, por la teleeducación. Y además, lo propio de esta crisis es que sí es escapatoria, porque es global. ¿A dónde nos arrancamos? O sea, ni siquiera nos podemos mover, ni siquiera prácticamente a las casas secundarias en algunas situaciones de personas con más privilegios, ¿no es cierto? Ni tampoco los inmigrantes o los que estaban aquí buscando sustento, algún tiempo tampoco podían, pueden arrancarse a su país, ya porque hay barreras, ya porque en su país pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí estamos y toda esta situación viene a agudizar las desigualdades ya existentes. En Chile, bueno, evidentemente que esto no es propio de Chile, pero esto extremo y esto multidimensional de la crisis hace que colapsen un poco las redes, ¿no es cierto?, tanto formales e informales y el dinero no lo resuelve. Entonces, las mujeres que son encargadas de la subsistencia se ven como restringidas en las posibilidades del trabajo informal, en el gobierno que reacciona lento a alguna urgencia y lo que se necesita, entonces son cuestiones bien concretas, que es poner comida sobre la mesa y tender una mano. Esas son, en situaciones extremas, esa es la ayuda que necesitaríamos a las mujeres y eso es lo que es a veces lento en reaccionar. Claro, ¿qué es lo que pasa a las mujeres? Están con esa urgencia y evidentemente que por una cuestión de condicionamiento de género que no hace ser para otra, nos centramos, las mujeres se centran en la urgencia y se siguen postergando. Entonces hay una postergación del ser mujer, o sea, es prácticamente frívolo en este contexto de crisis preocuparse del desarrollo o del bienestar personal individual, digamos, ¿no es cierto?, sobre todo en el contexto de los roles de género de la mujer y eso aumenta mucho la brecha de injusticia social. Imagínense las mujeres que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, o otro tipo de la depresión o estrés, que son situaciones de enfermedades de época y que tienen rostro también femenino. Y lo otro es que la solidaridad, estas redes informales, algunas veces está en jaque, no en todos los sectores, nosotros hemos visto cómo la olla es común y que históricamente también son lideradas por mujeres, como algunas comunidades higiénicas, que son espacios como de solidaridad en que las personas cierran fronteras y se ayudan entre ellas, también pueden, han surgido y son espacios de solidaridad, pero en general la solidaridad con todas estas restricciones, esta situación de pandemia está un poco en jaque y es lo propio nuestro de las mujeres también en este mundo informal y solidario. Y hay otro factor que tiene que ver con el género, una dimensión que podría ser psicosocial, no es cierto, es que efectivamente las mujeres somos más obedientes, entonces tendemos más a restringirnos y acatar las normas de confinamiento, de distanciamiento social, etcétera. Eso, claro, por una parte, porque además somos modelo y tenemos que proteger a nuestra familia, entonces si nosotros hacemos algo, si salimos a caminar, ¿quién nos queda frente a nuestro y nuestra adolescente, no es cierto? Entonces ahí hay un tema de modelaje que también hace que hay mayores restricciones a las mujeres que a los hombres. Para ir como cerrando un poco, vamos a bajar a este nivel como mesosocial un poco de la vida cotidiana, qué es lo que puede pasar concretamente, situaciones concretas, desfavorables para las mujeres en tiempos de crisis, lo obvio, que hay menores ingresos, y si estamos hablando de mujeres que tienen más dificultades de acceso a internet, perdón, y que tenían estrategias informales de subsistencia, esas también empiezan a colapsar y a disminuir el acceso a las redes también. Hay una postergación del propio cuidado y hay un aumento de la violencia doméstica, lo que han llamado las europeas la segunda pandemia. ¿No es cierto? Nosotras, yo creo que todas supimos el aumento de 500% de las llamadas a los teléfonos de emergencia por violencia intrafamiliar en Providencia, ¿no es cierto? Y las recargas de trabajo. Entonces hay un tema de restricción de los recursos, por una parte, y de restricción y de colapso de las redes de contención. Este es el que tenía cinco minutos. De acuerdo. Entonces aquí tenemos los factores de riesgo, que en salud, que ya hablamos, y la recarga de los roles también que hablamos. Ahora aquí hay un tema que quisiera recalcar, que hay una cuestión que es la recarga de los roles visible, pero también hay condiciones invisibles. O sea, las mujeres, por ejemplo, que tienen patologías crónicas que no son graves, incluso lo que están denunciando las redes de contención, de protección contra la violencia de género, denuncian de que las mujeres que no son propiamente golpeadas, ¿no es cierto?, no se atreven porque encuentran que no es tan grave acudir a los servicios. O sea, todo el malestar psicológico, o cuando te pegan un poquito, por decirlo así, no están accediendo a los servicios. Hay un tema también de vulnerabilidad laboral, porque son escasos los trabajos, por lo tanto hay una especie de autoexplotación muy fuerte. Ya no hay lucha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Sí. Gracias. Quizás tú lo puedes cerrar, el anfitrión lo puede cerrar. Bien, entonces la violencia psicológica sin marcas, ya esa autoexplotación, o exponerse a situaciones de estrés laboral, porque no quiero poner límite, porque el trabajo está escaso. La fragilidad psicoemocional, que es producto de esta situación externa, familiar, y también de género, esta multitensión y todo esto es producto de la crisis. Esas son las condiciones de invisibilidad, finalmente, que se traducen en un malestar invisible y no legitimado socialmente, porque no es tan grave. Ahora, terminando esto, quisiera simplemente tres cosas. La primera cosa es recalcar que la situación de crisis marca y afecta más a las mujeres que ya son más vulnerables. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos de cuáles son las urgencias en términos de perfil de las mujeres, ¿no es cierto?, las mujeres pobres, con antecedentes penales, con depresión, con problemas de dependencia, alcohol, drogas, con hijos pequeños y adolescentes, que es lo que han dicho las redes de mujeres que trabajan con estas problemáticas, que ellas tienden a volver a los castigadores, o sea, tienden a volver a las drogas, tienden a volver a las conductas que habían dejado en situación de crisis. Entonces, ahí hay una mano que tender urgente. Y también en nuestro país este problema de la migración, las mujeres migrantes que están desempleadas, que están ilegales, que tienen hijos ya sea aquí o que tienen que hacerse cargo de sus hijos en sus países de origen. Ahí están expuestas a las tratas, están expuestas a sistemas de explotación impensable para nosotras. Y la segunda cuestión, ¿no es cierto?, el tema de la segunda pandemia, la violencia contra las mujeres. Ya que ya lo había mencionado, una situación de fragilidad y de vulnerabilidad importante, que no hay que dejar de lado, que no hay que dejar de mirar. Bueno, aquí tenía algunas cifras, pero en honor al tiempo lo vamos a pasar. Y aquí simplemente era ver cómo el malestar subjetivo, producto de la pandemia, interactúa con condiciones concretas de vida que han sido difíciles y que aumentan la mayor vulnerabilidad y sufrimiento de las mujeres en esta situación. Ahora yo hablando de mujeres es porque es el tema que elegimos. No quiero aparecer como no valorando y no legitimando lo que los varones efectivamente también están viviendo porque en términos mujeres es amplio. Yo creo que son situaciones que son de vulnerabilidad y que afectan mayormente a las mujeres. Y para terminar, las propuestas de la Comisión Interamericana de Mujeres y COVID, que a modo de síntesis habla de dejarnos el espacio, porque nosotros somos quienes conocemos particularmente la situación que vivimos y hay movimientos de mujeres, hay organizaciones de mujeres que vienen acumulando experiencias hace mucho tiempo. Lo que también se ha dicho en América Latina es que ya sabemos más o menos lo que pasa. Yo estoy segura que nada de lo que les he expuesto aquí es nuevo. El tema es cómo logramos que esto se traduzca en política, en programas y en acciones concretas. Y para eso necesitamos estar ahí. Necesitamos estar en la exposición y cómo afecta es un tema transversal, absolutamente intersectorial. No basta con tener un comité que trate esto. Esto es un tema país y es absolutamente transversal. Y finalmente, en honor también a los planteamientos de la Comisión Interamericana de Mujeres, esta debe ser una oportunidad para mantener y agrandar, extender los derechos ganados hasta ahora. No es una oportunidad, ¿no es cierto?, debemos estar atentos a no perder los derechos ganados, porque las crisis llevan al biocontrol y al biopoder, ¿no es cierto?, y a la restricción de derechos. Eso es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Realmente es fundamental la mirada, que nos deje en evidencia cómo esta pandemia nos mostró, como bien decía Giselle, sacó el velo, y no es que haya provocado esta recarga, sino que la dejo en evidencia. Y claramente es un tema país que esta mirada de género deberíamos incluirle en todos los comités. Esa visión final a mí me queda muy evidente, porque debería, en todas las normativas que existen, debería haber esta mirada desde el género, cómo está afectando a la mujer principalmente, toda esta recarga adicional que existe. Así que, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para después. Disculpen, Ericka, disculpen la intervención. Tenemos un problema en el chat. Disculpen. Tenemos un problema en el chat. Estoy tratando de solucionarlo. Hay unos comentarios un poco agresivos. No sé quién será. Al parecer hay un tipo de hackeo. Así que, por favor, tengan respeto. Lo que vamos a tratar de solucionar ahora, para que continuemos. Pero el chat en estos momentos no está muy invitado para hacer alguna pregunta. Así que, si quieren hacerlo después, no. Sí, sí, por eso me fijé en eso. Por eso traté de no, las preguntas las dejamos para después. Sí, están saqueando una reunión. Dejamos a la doctora Soledad Barría para su presentación. Muchas gracias, Soledad. Pues, tenías un PPT también. No se meten, no nos cabren, no ponen unos videos arriba. Soledad está poniendo el PPT. ¿Está bloqueada el audio? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Listo, Soledad. Ya. Hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Giselle, y a todos los que nos han acompañado. Yo también tengo un PPT y quiero que podamos ir intercambiando. Van a tener que anotarlo ustedes para poder verlo. Pero quiero... ¿A dónde tengo el PPT? Acá. Un segundito, por favor. Con esto del hackeo me... Sí, pero lo estamos controlando. Ahí se está viendo. Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco más del área de la salud. No solamente de pandemia, sino no solamente cómo ha afectado desde el punto de vista de género. Yo ahí tengo alguna diferencia con Giselle. Yo creo que cuando hablamos de género, no solamente hablamos de la perspectiva de las mujeres. Hablamos de la perspectiva de las mujeres, de los géneros que no son ni hombres ni mujeres. O sea, tenemos que entender esto desde una perspectiva cultural un poco quizás más amplia que eso. Yo quiero hablarles... No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vamos a hablar de la pandemia, de las desigualdades, de la desigualdad de género y algunos aprendizajes y futuro. Yo soy un poco más concreta porque la verdad es que yo no vengo de la teoría, sino que vengo de la práctica, de la salud y de la vivencia, de las discriminaciones de género en el cuerpo de uno y en el de las otras personas. Pero en la pandemia lo primero que tenemos que entender es que estamos en una situación dramática y seguimos estando. Este gráfico es de la última informe epidemiológico del Ministerio de Salud, con un corte al 26 de julio, donde ustedes ven los casos acumulados, tanto de los confirmados como de los probables, que todavía seguimos subiendo. Uno escucha las noticias y parece que fuéramos francamente en disminución. Este gráfico está sacado de páginas oficiales del Ministerio de Salud, que si bien ya no es el incremento dramático que teníamos en los días a comienzos de julio, pero obviamente todavía es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día ya tenemos más de 13.000 muertos, más de 13.000 muertos a nivel del país, en los cuales la gran mayoría son de la región metropolitana. Si uno dice por cada 100.000 habitantes cuántos han muerto, en promedio han muerto 67 por cada 100.000, pero en la región metropolitana el doble y en el Maule, donde ustedes están, mucho menos, 33, o sea la mitad. La región metropolitana duplica la mortalidad, la región del Maule tiene la mitad de la mortalidad, que es lo mismo que se ve acá, donde además está ajustado por edad y sexo los datos. Es decir, estamos frente a una catástrofe sanitaria que sigue su curso de una manera dolorosa. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Qué llegamos hasta este punto? Bueno, el primer caso parte en marzo, tal como señalaba Giselle, esto muy rápidamente pasa desde el 3 de marzo que aparece, ya el 14 de marzo el gobierno empieza a decretar que las fases se van superando y se cierran las fronteras, hay una reacción importante. Sin embargo, se aumenta, se prepara al país, se dice que se venía preparando desde enero en adelante, en realidad efectivamente lo que más aumentó y muy bien que se haya hecho, las capacidades de diagnosticar, de testear esto que era muy escasa, se aumentó a varios miles, ¿no es cierto? 17, 20 mil son los que tenemos la capacidad ahora, los elementos de protección personal para la gente que trabaja en salud, se prepararon los hospitales, se compraron ventiladores, y todos los días en este informe diario del Ministerio de Salud se hablaba de qué pasaba con los ventiladores, sin embargo, se tomó en menos, no se consideró de alguna manera la atención primaria de salud, salvo por lo que tenía que ver con la vacunación de la influenza, y se empezaron estos inventos de las cuarentenas dinámicas y flexibles que en realidad no se han utilizado en ninguna otra parte, ¿por qué? Porque efectivamente empezó la pandemia, empieza por las comunas más ricas de la región metropolitana porque era gente que había salido al extranjero y que volvía. Pero no se toman en consideración varios elementos centrales. En primer lugar, que la población, casi el 80% de la población, que son los celestitos, pertenecen al FONASA, no son de las ISAPRE, no son de los grupos socioeconómicos más ricos, esto está hecho por deciles de ingreso, y ustedes ven que solo el decil más rico, la mayor parte de la gente es de ISAPRE, todo el resto, la mayoría son FONASA, porque tienen condiciones de salud y condiciones de vida que los hace que estén en FONASA. Tampoco se tomó en cuenta que la mayor parte de nuestra organización, del sistema público, está basado en atención primaria. Ustedes tienen aquí la red de atención primaria con más de 2.000 establecimientos distribuidos en todo el territorio nacional, y apenas 83 hospitales, un poquito más complejos de estos que aparecían todos los días en la televisión, ¿no es cierto?, y también se amplió al sistema privado. Entonces, el concepto de salud que primó fue un concepto totalmente restringido a lo hospitalario, a la recuperación cuando ya se había producido la enfermedad, y no se consideró la necesidad de trabajar en los territorios, evitando el contagio allí donde se produce, que es en los territorios. Entonces, no se toma en cuenta la organización del sistema, se ponen todas las fichas en los hospitalarios, y además no se comprende que esto es un tema no solamente sanitario, sino que económico, social. Bien, se cree que al comienzo la gente se puede quedar en las casas, claro, durante abril vivimos un periodo bastante tranquilo, pero ¿qué es lo que pasó? Que empieza a haber problemas para que la gente se quede efectivamente en la casa, para que la gente mantenga la posibilidad de quedarse al interior de las casas sin trabajar, porque se piensa que todo el mundo puede trabajar de manera a distancia, como lo estamos haciendo ahora, sin tomar en cuenta las condiciones reales en que vive nuestra población. No se consideró el género, no se consideraron las minorías, y las decisiones se toman de manera centralizada, como que todo fuera un promedio. Viene una reacción social muy importante con organización, ya como ya lo decía bien Giselle, en ollas comunes, en cabildos, en otros, que colaboran, ¿no es cierto?, de manera importante en poder manejar esta crisis que no solamente es sanitaria, sino que es también social. Yo quiero mostrarles esto, que si vienes de la región metropolitana, creo que ilustra. Fíjense que aquí la región metropolitana está partida en tres. Un sector oriente, que es el de la curva aquí verdecita, que ustedes ven que estos son los números de casos, los casos informados, ustedes ven que tiene una ligera pendiente. Aquí en abril hablaba el gobierno de la nueva normalidad, de volver ya a tomar cafecito o una cerveza con los amigos, y vino el desastre. ¿Qué desastre? Vino que en los sectores más populares, en los sectores, fíjense que este gráfico de la izquierda ejemplifica las casas que tienen menos de 50 metros cuadrados las amarillas y las verdes menos de 60 metros cuadrados. Y esto es lo que pasa en las zonas, tanto sur como norte, donde los casos se disparan. Esto no está ajustado por población, sin embargo creo que da la dimensión de la catástrofe, que es distinta dependiendo de qué poblaciones estamos abordando. Entonces aquí, si bien el virus es el mismo, no afecta de la misma manera a todas las poblaciones. Y en el día de ayer, por ejemplo, les saqué esto hoy día, si uno dice cuántos se han enfermado por cada 100.000 personas, en Providencia se han enfermado menos de 2.000. Sin embargo, en San Ramón se han enfermado 5.000 de cada 100.000. Han muerto en Providencia 87. Sin embargo, en San Ramón han muerto 175. Entonces, la desigualdad no afecta, hace que el virus, si bien es el mismo, afecta de distintas maneras y de una manera muy dramática a las poblaciones que es conocido, ¿no es cierto?, que afectan a la salud. La mayor parte del impacto, el estado de salud de la población, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con los determinantes económicos, en un 50%, y el ambiente físico. Es decir, 60% del estado de salud de la población va a depender de elementos distintos a los virus y distintos a la biología, que tienen que ver con estos ambientes. Y esto está cruzado por ejes de desigualdad que están bien estudiados. Y uno de ellos es el tema de género, la edad, la clase social, el territorio, muy importante en esta pandemia. Entonces, esta situación actual, este grave momento que estamos viviendo, hubo un cambio con el cambio de ministro, en que ya venían dándose cuenta que tenían que poner fichas, por así decir, en la atención primaria, en los territorios, que el pataleo de los alcaldes no era sencillamente por molestar, sino porque efectivamente estaban viendo que sus poblaciones estaban contagiándose de una manera gravísima. Entonces, se levanta, fíjense que a cuatro meses de la pandemia, el plan de trazabilidad, con el que se está trabajando ahora, se han entregado recursos, pero en el último tiempo, y ya estamos en más de 13.000 muertos. Entonces, tenemos que tener un análisis muy fino en cada una de las comunas. El sistema hospitalario resiste, pero está a tope. Estamos en este momento en que todavía no ha empezado a bajar la curva completamente y se empieza a desconfinar. Ojo, porque este plan paso a paso tiene cosas importantes y adecuadas, a mi juicio, que pone metas, pone metas progresivas, sin embargo, de nuevo, tampoco fue hecho con la adecuada participación y no está tomando en cuenta la totalidad de las regiones, las conurbaciones, por ejemplo, en la región metropolitana, y vamos a volver a caer en esto del desconfinamiento por aquí y no por allá, con una calle entre medio. Entonces, las pandemias y las desigualdades aparecen dramáticamente, es cierto que develan, develan esto que ya existía en el número de contagios. Lo vemos, se los mostraba yo en los gráficos, el hacinamiento, la imposibilidad de quedarse en la casa, pero no solamente en el número de contagios, sino que en la gravedad de los contagios, porque está reconocido que la presencia de enfermedades crónicas agrava la enfermedad por el COVID. Y resulta que las poblaciones con menores ingresos socioeconómicos en nuestro país tienen tres o cuatro veces más riesgo de tener enfermedades como la diabetes o como problemas de salud, como la obesidad, que sabemos que empeoran la gravedad de los contagios. Y ahí tenemos los resultados, ¿no es cierto?, en los índices de mortalidad. Y eso suponiendo que todos los niveles sociales tienen igual calidad de acceso y tratamiento en salud, que sabemos que tampoco es necesariamente así. Pero desde la perspectiva de género, ¿qué es lo que a mí me parece que es observable? Porque no solamente tenemos cómo se aparece el virus, sino las repercusiones de las medidas que se toman para impedir que el virus se siga diseminando, este quédate en casa. Y esto tiene repercusiones de salud, pero también de la perspectiva económico, social y de género. En primer lugar, el cierre de las escuelas, la familia en la casa, significa una recarga de trabajo doméstico brutal y de cuidados, porque estos no son roles propios de las mujeres. Estos son parte de la discriminación y del trabajo no reconocido de las mujeres. Entonces, ojo, no es lógico que el trabajo doméstico no se reparta, no se reparta la responsabilidad. Este es un tema cultural contra el cual tenemos que hacer conciencia. El hecho de que se cierren las escuelas, de que no haya guardería, que la familia coma todos los días en la casa, significa un tremendo recargo si es que no hacemos conciencia de la necesidad de compartir las responsabilidades domésticas. Si es que se puede en una casa hacer teletrabajo, cosa que no se puede en la mayoría de ellas, porque dígame usted, un jardinero, ¿cómo hace teletrabajo el jardinero? Imposible. La trabajadora de casa particular tampoco, significa una mayor sobrecarga y también de vela la falta de alfabetización, perdón, está mal escrito, digital de las mujeres. Hay una violencia de género acentuada con una dificultad de cobijarse de las mujeres porque al comienzo las residencias sanitarias, por ejemplo, si hubiéramos tenido más coraje y más pelea a las mujeres, hubiéramos debido decir las residencias sanitarias tienen que cobijar también a las mujeres con peligro de violencia de género en sus residencias. Significa pérdida de más empleos de servicios. ¿Cuáles son los empleos que se han perdido en Chile? Son las de los servicios y ¿quiénes trabajan en esos servicios? Las mujeres. Mayoritariamente hay más trabajo informal entre las mujeres, 30% de acuerdo al INE el trabajo informal, mucho más que la de los hombres. Entonces, no hay derecho a licencia, hay apoyos inciertos, es decir, si ya había pobreza, hay una acentuación de la pobreza, entonces aquí no solamente se desvelan las desigualdades, se incrementan, se profundizan y creo que la precarización de las trabajadoras de casa particular son especialmente decidoras. Si me permiten, no sé cómo estoy de tiempo, Daniela. Quedan cinco minutos. ¡Ay, ya! Quiero mostrarles este pequeño video. Las trabajadoras de casa particular somos como el patio trasero de los trabajadores del país. Siempre hemos sido discriminadas. El trabajo, como se dice, no es indigno. Las condiciones a veces son muy indignas. No tenemos trabajo, no tenemos ninguna clase de aporte, no tenemos ayuda. demandamos y exigimos en el Estado de Chile la incorporación de las trabajadoras de casa particular al seguro de sesantía, a la igualación de los derechos al resto de los trabajadores. Visibilizamos nuestro trabajo con una campaña Cuida a quien te cuida. porque sabemos que nosotros como trabajadoras de casa particular somos una parte importante en esta sociedad chilena donde debiéramos tener los mismos beneficios que tienen los demás trabajadores. Por eso, hoy es urgente mayores y mejores leyes para que nos protejan a todas, empezando por el cumplimiento del convenio 189 de la OIT para igualar nuestros derechos con el resto de las y los trabajadores. Abre, Nana, en la casa que yo trabajaba. Ay, qué rollo. No éramos Nana, que éramos trabajadoras de casas particulares. Y después, cuando cada vez que ustedes son trabajadoras de casas particulares, siempre van a ser Nana y van a seguir siendo nada para el loco. Perdón. Esto de la tecnología, uno también tiene su problema de alfabetización digital. Es todo un desafío. Bueno, quería terminar con aprendizajes que me parecen importantes que pudiéramos conversar. Esta crisis sanitaria nos ha mostrado la relevancia de la salud pública para enfrentar la crisis. Aquí todo le pedimos al Estado que reaccione y con justa razón. El Estado, la necesidad de conducción de lo público es propio del Estado y la autoridad sanitaria. Y en realidad es el sistema público el que ha puesto aquí el cuerpo diríamos desde el punto de vista feminista. O trata de hacerlo con graves problemas porque tenemos distorsiones y problemas que también aparecen con esta pandemia. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay dos subsecretarías, una de salud pública y la otra de redes, como si la atención primaria fuera distinto que la salud pública. Entonces, esto es propio del modelo neoliberal y la separación de funciones que yo creo que nos ha hecho bastante mal. Lo mismo respecto al sistema privado del sistema ISAPRE. ¿Dónde ha estado el sistema que teóricamente es de seguridad social del 15 al 18% de la población de las ISAPRE? ¿Dónde han estado? No estoy hablando de las clínicas, estoy hablando del seguro. Porque ha habido y ha tenido que haber un reaseguro desde la perspectiva del sistema público. En los territorios es la red pública la que hace el trabajo, la que hace el testeo, la que pone las vacunas, la que hace la educación, la que tiene que trabajar con las bollas comunitarias. Y esto con 7.000 pesos mensuales por beneficiarios para el sistema de atención primaria. Entonces, tenemos que entender que salud no está aislado, no es solo salud, sino que está ligado a todo lo físico, a los determinantes económicos, sociales y de género, hasta lo doloroso. Y por lo tanto, la respuesta tiene que ser integral. Nosotros tenemos que aprender hacia adelante, esta no va a ser la última pandemia que tengamos, tenemos que buscar tener un sistema universal basado en redes de atención primaria que efectivamente dé garantía. Levantando el tema de los territorios, aquí el mayor problema ha sido no entender que los contagios, los problemas se originan es en lo local que sucede la vida y es allí donde tiene que haber integralidad en el trabajo y creo que la organización comunitaria es esperanzadora. Tiene que haber una búsqueda de un nosotros, de un cuidarnos y ver las desigualdades. No somos todos iguales, no son puros promedios, sino que tenemos que ser capaces de verlo. Hacia adelante necesitamos trabajar derechos sociales que no sean bienes económicos, la salud y mucho, la educación y muchos otros. Relevar la parte de los cuidados, esa parte central de la sociedad es invisible completamente. Tenemos que terminar con la violencia como método de control y entender que salud no tiene que ver con solo la recuperación de las enfermedades, sino tiene que preocuparse de la calidad de vida y que el derecho a la salud está ligado a este buen vivir que quisiéramos y además evitar los riesgos y tratar las enfermedades. Entonces, a mi juicio, hay que plantear que los derechos tienen que estar cautelados por sistemas, por un sistema de salud universal y solidario y también debemos avanzar fuertemente en un sistema de cuidados donde la próxima pandemia, cuando se decrete el quédate en casa, tengamos posibilidades de compartir efectivamente esos cuidados y no se sobrecargue y recargue exclusivamente a las mujeres. Pero esto además tiene que ser financiado y dar garantías de calidad y dignidad. Por eso que yo creo que tenemos algo muy concreto, que es en octubre que tenemos la posibilidad de una nueva constitución, la posibilidad de una, por ejemplo, ya que estamos hablando de género, tenemos la posibilidad de pensar que la convención constitucional pueda ser paritaria. Si es mexta no lo va a ser porque hoy día los parlamentarios son mayoritariamente hombres. Pero si elegimos 100% convención constitucional, esta tiene que ser paritaria porque se aprobó y yo creo que marca el signo de los tiempos. Necesitamos levantar los derechos humanos en salud, en género y otro para tener un país más justo y esto es un país más sano. Trabajando desde lo local, respetando las comunidades, un desarrollo a escala humana con igualdad de género, pero también probablemente con una nueva relación con la naturaleza porque si seguimos con este tipo de desarrollo, no solo machista, sino que además extractivista, individualista, vamos a seguir teniendo pandemias cada vez se va a hacer más inhabitable este mundo que queremos soñar más justo y digno. Muchas gracias. Gracias doctora Barriga por su presentación. Destacar esta determinación social de la salud, ¿verdad? Desde la salud pública hace tiempo que existe la evidencia de que estos determinantes sociales, estas condiciones en donde las personas nacen, crecen, trabajan, estudian, son los que determinan finalmente la condición de salud de las poblaciones y ahí dentro de estas determinantes está el sistema sanitario y se ha visto que los sistemas sanitarios que tienen el concepto de salud universal tienen mejores resultados en morbi mortalidad de la población. Así que coincidimos con la presentación y ahora agradecemos la presentación de las dos panelistas y ahora invitamos a los oyentes que nos hagan algunas preguntas. A mí me llegaron por el teléfono algunas preguntas así que paso a hacerlas inmediatamente en honor al tiempo. Para la doctora Barriga me preguntan el COVID es un tema que a todos nos interesa entonces ¿para cuándo dentro de lo que se maneja se podría estimar la segunda ola? Esto de la ola está de moda entonces me preguntan eso. Bueno la verdad que yo creo que va a haber nuevas infecciones lo está viendo en gran parte del mundo pero todo depende la magnitud de esa ola depende de lo que hagamos y esta vez tenemos que hacerlo bien porque yo espero que ya hayamos aprendido que el trabajo hay que hacerlo en los territorios que el trabajo hay que hacerlo con atención primaria con recursos para poder porque esto no es una cosa así milagrosa se produce un caso y ese caso tiene contacto con otros y infecta a otros lo que hay que hacer es que cada caso hay que contactarlo y preguntarle con quién se juntó y luego contactar a cada uno de esos contactos eso es lo que se llama trazabilidad y testear a todos ellos para que y ellos convencerlos que hay que quedarse 14 días en la casa entonces esto no es para dejarlo así que a la buena de Dios sino que hay que hacer un trabajo de joyería en cada uno de los territorios y ahí yo creo que cada uno de los que trabajamos en la academia tenemos que apoyar también a los centros de atención primaria porque esto es un trabajo muy importante que se creyó que se podía hacer de manera centralizada a través de la Ceremi pero eso no es posible hacerlo imagínense en una región como ustedes si es posible en la localidad pequeñita quién es el que conoce cómo sean las costumbres o sea esto tenemos que hablar desde no compartir el mate no es cierto en Chiloé o en otros lugares hasta qué es lo que pasa con nuestras comunidades aymaras u otras entonces esto requiere para que las segundas olas no sean de la gravedad que estamos teniendo tenemos que hacerlo mucho mejor tenemos que testear trazar aislar y todos utilizar la totalidad de las medidas porque la verdad es que esto no es solo cosa de los gobiernos no es solo cosa de salud esto es de todos y cada uno la responsabilidad gracias Giselle una pregunta en relación a estos mismos mensajes de prevención del COVID y todo eso tú has visto que tengan algún contexto cultural una pertenencia cultural llegarán los mensajes el quédate en casa de la misma manera o lo mismo que decía la doctora Barrío esto de el mate compartir el mate compartir qué mirada antropológica le podríamos dar a los mensajes de prevención del COVID bueno los mensajes de prevención del COVID finalmente evidentemente son como la extensión de nuestra visión entonces no discriminan lo que bien enfatizaba la doctora Soledad respecto a las diferencias estructurales deberían haber mensajes distintos que le hicieran sentido en clave a los contextos de las personas por campo ciudad por sector socioeconómico yo no he visto mensajes por ejemplo a las mujeres migrantes o a las madres jefas de hogar o a las mujeres de edad media las mujeres jóvenes las mujeres adultas mayores debería haber una pertinencia cultural de los mensajes porque los mensajes tienen que hacer sentido y para que te hagan sentido tienen que mostrarte cuestiones a través de las cuales tú te identificas decir oh yo estoy ahí ¿no es cierto? entonces ahí recién tú estableces un puente entre las personas y el mensaje de prevención de la enfermedad y del contagio en este caso entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho todavía el tema de la prevención respecto al contexto sociocultural que está implícito gracias y justo ahora en el chat me hacen una pregunta para las dos que tiene mucho nos deja muchas tareas me ha encantado la presentación mi pregunta es ¿cuál es a su juicio de Soledad y Giselle el rol de la universidad en el actual escenario que vivimos dada la pandemia y lo que se ha visualizado en materia de desigualdad de género clase y salud ¿desde dónde se debe posicionar la universidad? ¿cuál es nuestro rol desde la academia ¿verdad? Soledad Giselle les dejo la pregunta hay que abrir el micrófono Soledad o Giselle Giselle empiezo 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 yo bueno primero nuestro rol como universidad lo primero es lo primero son nuestros estudiantes que son maternalistas no lo quise hacer ¿no es cierto? son los estudiantes a futuras generaciones entonces la formación en género el rol por ejemplo de Lorena en términos de la transversalidad que debiera tener la formación de género es absolutamente importante en salud pública por ejemplo nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los determinantes sociales y dentro de los determinantes sociales trabajar el tema de género y como bien me llevó a la me encuadró me emplazó la doctora Barría no es cierto género no es solamente mujeres sino que hay una diversidad de género pero tengo mi mente de época y me está costando ¿no es cierto? aunque evidentemente que estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea entonces la formación asumir el género como una herramienta transversal en nuestras futuras y futuros estudiantes que no sea un determinante más sino que esté de la mano con los otros determinantes y también el tema de las publicaciones de estas mujeres intelectuales docentes ¿no es cierto? que tengamos esos espacios paritarios esas cuotas que necesitamos en este momento porque hay personas que están en contra de las cuotas de género de la discriminación positiva pero hay que entender que es una cuestión estructural o sea partimos los hombres mucho más cerca de la meta que las mujeres por lo tanto en esta transición de época necesitamos ayuda para poder nivelarnos porque son desigualdades injustas ese es otro tema y lo otro fundamental es este nexo que deberíamos tener esta masa crítica de la universidad con todo el aparataje del Estado y de la sociedad civil como aporte al servicio de gracias disculpa Soledad bueno es una pregunta difícil y yo creo que todavía tenemos mucho que reflexionar respecto a cuál es nuestro rol como universidades especialmente universidades públicas como las nuestras para aportar en este escenario de pandemia pero de desigualdad yo creo por lo menos yo les puedo contar un poco lo que hemos estado tratando de hacer nosotros yo trabajo en el departamento de atención primaria y salud familiar de la facultad de medicina de la Chile eso no es de la escuela de salud pública porque todo el mundo dice ah de la escuela no es otra cosa es un departamento como otros departamentos de la facultad de medicina lo que nosotros empezamos a hacer desde el primer momento fue tratar de rescatar poner en el relevar lo que estaba haciendo la atención primaria frente a la pandemia nos dimos cuenta que no había una directriz nacional por ejemplo y que eso era un error no hacerlo y tratamos de hacerlo notar como haciendo que hablara la misma atención primaria hemos realizado siete seminarios prácticamente cada 15 días desde abril en adelante en que personas de la atención primaria hablan respecto a cómo reorganizaron los servicios entonces hay de Osorno de Panguipulli también de de hecho hay algunos de San Clemente otros de Arica en fin que mostraron cómo adecuaban a sus territorios como planteaba Giselle cuáles eran los mensajes los consultorios han estado empezando a utilizar las redes sociales los Facebook ahora todos los consultorios tienen Facebook y están llegando y tienen equipos de Whatsapp y trabajan con entonces ha habido un trabajo desde la atención primaria muy interesante que yo creo que la academia tiene que nutrirse valorarlo y también relevarlo bueno estoy haciendo parece que estuviera haciendo propaganda pero tenemos en el canal de YouTube nuestro están colgados así que después yo se los voy a poner pero nos parecía que eso es como de abajo hacia arriba y también contarles que hoy día lanzamos cinco universidades desgraciadamente nuestra talca pero a lo mejor en la próxima pueden incorporarse hicimos una consulta ciudadana porque nos pareció que venía una organizaciones sociales organización comunitaria a las cuales me referí yo en pandemia que yo planteé que eran como una esperanza se veía que surgían y nos preguntamos si estos surgen desde siempre en el país o han tenido un repunte después del 18 de octubre porque yo no creo que la pandemia haya hecho aparecer esta solamente sino que aparecía como una pequeña transición hicimos una consulta esto en conjunto partimos con medicina familiar por eso probablemente no estamos con Talca parece que todavía no tienen medicina familiar en Talca o si tienen podemos hacer alianza igual con la universidad de Valparaíso con la universidad de Concepción la USACH y la universidad de la frontera hicimos una consulta ciudadana para relevar las organizaciones comunitarias en pandemia ¿qué estaba haciendo la comunidad en pandemia? y tenemos un informe que también se lo puedo mandar a Lorena súper interesante porque si bien hay organizaciones porque cuando nosotros hablamos de atención primaria hablamos de que la salud se enraiza en los territorios tiene que trabajar en y con los territorios y si no conocemos cómo es la organización comunitaria hoy día en nuestra sociedad cómo lo hacemos para trabajar con ellos ¿no? entonces esto la pretensión era más bien conocer y poder seguir ahondando en lo que ha estado sucediendo y es muy interesante porque hay una efervescencia en seguridad alimentaria en solidaridad con adultos mayores en salud mental en fin infinidad de temas que creo que también la universidad tiene que aprender de eso y aportar a su vez retrocar también nosotros hemos estado realizando un monitoreo sobre el testeo y la trazabilidad en los territorios entonces hacemos una encuesta llamamos en la tercera a los centros de salud para ver si ellos están saliendo a testear en las comunidades si tienen la facilidad o no para para aislar en la residencia en las residencias si tienen los recursos para la movilización en fin unas cosas más prácticas así de el tema del testeo y trazabilidad eso lo hacemos también con la escuela de salud pública pero también con el colegio médico y tratando de llegar al máximo de centros de salud que reporten cómo está la situación porque a veces se cree esto es igual que los promedios y las desigualdades se cree que la orden del nivel central llega parejito parejito a todos los niveles locales y muchas veces no es así yo creo que tenemos mucho que hacer además de por supuesto revertir dedicarnos a los estudiantes nosotros tuvimos por ejemplo reorganizamos el internado de atención primaria que estábamos haciendo y acabamos de hacer durante un mes los estudiantes séptimo año de la Chile hicieron media jornada de apoyo telefónico a centros de atención primaria con el testeo la trazabilidad con este trabajo de chinos que yo le señalaba y como en la región metropolitana la situación era un drama eran bienvenidos 150 estudiantes de medicina que podían apoyar digamos en esto entonces yo creo que uno puede rebuscársela para tratar de más allá de la reformulación de las clases de distancia que además nos cuesta todo especialmente las más viejas como yo pero buscar otro elemento donde poder aportar el rector de nuestra universidad está en la mesa social así que también yo ofrezco canal si es que ustedes tienen inquietudes o que se yo que podamos hacer llegar para poder influir en políticas públicas porque también la universidad especialmente las estatales yo creo que también tienen que estar señalando rumbo tienen que dando su opinión si no hacer no es la verdad yo creo que estamos todos aprendiendo pero es una visión que de repente vale la pena sobre la cual vale la pena ahondar Gracias Soledad este llamado ¿verdad? a salir de la academia de esto de esta comodidad muchas veces de la academia y salir con la población a la comunidad ¿verdad? entonces agradecer la participación Lorena se despide al final yo agradecer que esta posible esta futura alianza que podemos tener con el departamento de género pensando que el género departamento de atención primaria claro también departamento de atención primaria claro no y después iba a decir y este departamento de género ¿verdad? que es parte de los determinantes sociales que es un tema fundamental desde la salud pública y por supuesto con Soledad yo ya voy a hacer en los contactos pedir para hacer algo en relación especialmente a esta mirada de la atención primaria y desde la trazabilidad que en estos momentos no está funcionando como debería ser y es la herramienta para lograr mitigar la transmisión del COVID-19 agradecer a todos los participantes y dejo a Lorena que se despide muchas gracias muchas gracias Erika por tu por tu apoyo agradecer a Soledad María ha sido un agrado contar con su con su presencia con su presentación y con todo lo que nos ha podido transmitir lo mismo a Giselle que es de nuestra universidad bueno tenemos muchos desafíos por delante denominamos siempre estas actividades con una sensación de que avanzamos algo poniendo los temas visibilizando las desigualdades pero por el otro lado se nos abren mil cosas que hacer que nos encienden muchas más luces de las que ya teníamos pero creo que es importante seguir dialogando sobre esto es la única forma de no perder además los espacios que hemos podido ganar en los últimos años y que la falta de presencialidad en las universidades también nos han afectado sin duda no es lo mismo tratar de poner los temas cuando podemos juntarnos cuando podemos reunirnos y tratar de hacerlo desde el formato digital es una oportunidad también por lo mismo les agradezco el tiempo la generosidad que han tenido todas y todos quienes han participado hoy día y nuestras expositoras y ojalá podamos seguir trabajando con salud pública porque creo que desde el enfoque de derechos que hemos querido darle desde la universidad al tema género sin duda que la salud es un derecho humano fundamental también por lo tanto ese enfoque creo que es muy relevante siempre tenerlo en consideración así que muchas gracias a todas y a todos hasta una próxima oportunidad muchas gracias 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 a todos muchas gracias chau chau podríamos aparecer todas las caritas y sacar una foto Lorena eso eso me parece bien por favor prendan las camaritas para sacar una foto mire cambia la cosa ahí sí sí éramos hartas la Marcia la Marcia saca la foto la Marcia saca la foto saca un pantallazo para que quede mejor sí estas son las cosas que yo no sé hacer por ejemplo yo tampoco por eso le dije a Marcia te las enviamos después para que compartimos sus correos gracias les voy a mandar el informe sobre las organizaciones sociales que yo creo que es bien interesante y también el segundo monitoreo de trazabilidad estamos ahora terminando la tercera encuesta yo agregar que sí está la beca de salud familiar de especialidad y que hago parte de la beca así que podemos trabajar también fantástico muy bien muchas gracias chao que estén muy bien gracias a ti Lorena gracias a todas gracias